La tarde de este lunes se llevó a cabo las acciones para la profesionalización de los maestros, presentación del proyecto Auditorio 7 de julio, esto como parte de la rehabilitación del auditorio que se encuentra en la Escuela Primaria Tres Guerras en la zona centro de Celaya. Los trabajos se realizarán con recurso federal y los trabajos iniciarán el próximo 2 de julio, por ello se espera que se terminen en septiembre. El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo comentó que la educación es un pilar muy importante, siendo esto que los maestros son la base de este desarrollo. Es el pilar fundamental de toda transformación. Hoy, en este índice, en esta transferencia de la Tercera y la Cuarta Revolución Industrial, ya encaminados y arrumbados en esta nueva era de la humanidad desde la época del conocimiento, adquiere una relevancia especial la tarea de uno de los actores principales de todo proceso educativo, es el maestro. Y el maestro, entendido como una parte de esta revolución, como una parte de esta transferencia, como una parte de este cambio, necesaria y contundente además en el acompañamiento de los niños y de los jóvenes. Eusebio Vega Pérez, secretario de Educación en el Estado, dijo que este espacio permitirá mejorar la infraestructura en el Estado, en beneficio del desarrollo de Guanajuato. Asimismo, reconoció la labor realizada para lograr contar con estándares de calidad en la educación de los jóvenes y niños en Guanajuato. Como el que cabeza el gobernador Márquez Márquez, solo se puede cumplir ubicando a la educación como una de las más altas prioridades en el programa de gobierno. Y ha sido justamente esta visión del gobernador Márquez Márquez, la que ha permitido avanzar en forma sostenida hacia un Guanajuato mejor educado. El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, destacó la importancia de contar con maestros preparados y capacitados que permitan mejorar el desarrollo académico del Estado. El educar es un acto de esperanza menor. La educación siempre representa la esperanza. Obviamente, cuando damos esperanza, hablamos con la ofrecia, en la ofrecia, en esa semilla, estamos sembrando cada uno de esas niñas y niños de nuestro Estado. Y siempre estar con ustedes es mucha alegría, porque estar con los mentores de la mayor riqueza de nuestro Estado, de las niñas y de los niños de los jóvenes. Con información de Karen Delgado para Vía Noticias.